Hola a todos, yo soy Daniela, Mariquita María es el nombre de mi marca y hoy estoy súper emocionada porque estoy en mi taller Hoy los saludo con estos súper lentes que eran de mi abuelita porque estoy en el aire libre, recordemos que sigue la pandemia así que no vengo muy seguido a mi taller pero cuando vengo lo disfruto muchísimo, hoy hace un día increíble y les quiero mostrar de dónde sale la inspiración para lo que vamos a hacer el día de hoy Yo sé que lo que estoy haciendo no está bien porque tengo muchos bordados a la mitad y pendientes por ejemplo, no hemos terminado la ilustración que nos regaló Mariana Castillo para la primavera confinada, lo sé, lo reconozco pero me gusta esta cuestión de tener como cosas así incompletas y demás sé que no está bien pero bueno, lo vamos a hacer así y les quiero mostrar mis plantitas para que vean de dónde salió la inspiración para las macetas que vamos a hacer el día de hoy Para los que no me siguen en Instagram pueden seguirme a mí y al taller Triángulos los voy a dejar en la cajita de descripción para que también lo conozcan un poquito más por dentro y si quieren que les haga otro video enseñándoles cómo es el triángulo por dentro me lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto ordeno mi desastre y después les muestro cómo es el taller así que les voy a enseñar brevemente mis plantas y nos vamos a poner a bordar Para los que no conocen mi taller es este ahora tengo un súper caminito hecho y derecho y aquí empiezan las plantitas para que vean que no todas se me dan ahí tengo una parra muriendo aquí está mi querido pericón hermoso que lo he podado ahora si me floreo este es un muitle pero creo que no sé que le pase por ahí tendría que podarlo pero siempre me da cosita podar las plantas bueno el aguacate como que no se muere no vive no nada pero bueno ahí está este salió en la pandemia yo aventé un aguacate ahí y salió ese era un juguete mío de cuando yo era chiquita aquí tengo una monstera hermosa vamos a hacer nuestra primer macetita y yo lo que tengo es bueno me hice estos hermosos dibujos como un poco interpretando lo que tengo aquí afuera una repisa una maceta y macetas abajo después lo vamos a ir llenando más igual ustedes pueden hacer lo que quieran y lo primero que vamos a hacer en esta maceta grande es que me hice una cuadrícula si se dan cuenta hice rayitas de manera vertical y horizontal y estoy trabajando con la puntada pata de gallo que por ahí les va a salir este es el color con el que estoy trabajando es de la marca ancor y es como un mostacito hermoso estoy trabajando con las seis hebras y justo les adelanté estas dos líneas porque las tenemos que hacer iguales la 1 la 3 la 5 van a ser exactamente iguales y la 2 la 4 y la 6 van a ser iguales entonces yo voy a replicar la primera saliendo aquí adelante bueno no justo ahí esperemos que sí ahí está entonces voy a hacer esto una pata de gallo en la línea que tengo abajo tratando de que sea en medio del cuadrito después me voy a venir acá aquí está si se dan cuenta se están juntando pero no pasa nada aquí ya me equivoqué siempre tiene que ser en la mitad de los cuadritos de abajo yo me equivoco como que agarro confianza y se me va la onda y a la mitad de los cuadritos y cierro y entonces ahora vamos a replicar esta voy a empezar abajo y ahora voy a hacer que siempre mis pellizquitos o puntaditas sea como en el cuadrado que tengo o en la intersección como la quieran ver y entonces mi siguiente línea que es non tendría que ser igual a la primera para terminar lo que hice fue pasarle un hilo rojo por las los bracitos por las diagonales y los por los que tenemos que pasar es por estos y no por las x entonces por ejemplo aquí tendríamos que empezar este entonces voy a salir aquí y voy a cruzar en algunos hice por arriba o por abajo pero la verdad es que no cambian mucho aquí voy a venirme aquí y voy a hacer igual por arriba por arriba y por abajo solo de los naranjas del amarillo perdón del rojo no voy a hacer nada y aquí me clavo y si se dan cuenta me estoy clavando como a la mitad del cuadrado que teníamos marcado entonces vamos a identificar otra hasta acá y ahí quedamos con estas rayitas ahora lo único que voy a hacer es hacer el contorno con el mismo amarillo en punto atrás y tarán así quedó nuestra primer maceta lo que hice fue hacer toda la orillita de punto atrás y después le di con una variación por ahí les va a salir para que lo vayan a aprender a hacer con este medio cordón dorado que compré para otro tipo de bordado que después les voy a enseñar y queda así así que bueno ya saben que se pueden inscribir al canal me pueden dejar sus comentarios me pueden mandar sus fotos de cómo hacen sus macetas y ayudarme a compartir este vídeo y esas cositas de darle me gusta la verdad es que son pequeñeces para ustedes a lo mejor pero para mí significa un montón y me sirven muchísimo así que bueno nos vemos en otro vídeo adiós adiós